Ahora es por una segunda a lo que él se va. Ok. Straight again. Está bien esto ahí. Pienso que la soga que tengo que buscar es la que tiene la tipa esa en el cuello. Ah, se metieron pa' la uva. Oh, shit. Run. Who the fuck are you? Get the fuck out of my way. Oh, my God. What am I doing? Dios mío, que mucho joden. Si no pudiera colar un machetele, picarle todas las cabezas a todos esos locos. Seriously. Oh, sí. Please. Osín. Later, he's interested. Oh, yo. Hey. Algarita ahí. Están tratando de matarse. Están locos. Oh, my God. Ok. This way. Este es el mismo locos ahorita. Dios mío. No me dejan quieto. ¡Córtalo! Oh, my God. This is still intense. Ok, let me grab it from this side. There it is. Thanks. We're just gonna make a run for it. No. 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 Don't touch me. I said get your hands off me. Touch disgust me. Just out of you. Hey. Hey. No. No, God damn you. Yeah, that's Ercee, right? Back at the school. Yep. I felt like I was chasing myself. I felt like I was chasing myself. I feel like I was chasing myself. Must be a door somewhere around here This door? That's frozen What the heck? What's that? What kind of apparition? What kind of apparition of a phantasm? A través a la puerta But what is it? Which one? How the fuck do I get out of here? I know, I'm trying to figure out What kind of apparition of a phantasm? What kind of apparition of a phantasm? What kind of apparition of a phantasm? Por aquí. Ninguna de estas puertas, no va a ser. Esta abierta aquí. Está abierto. No. Get back at the school. There's blood everywhere. Why are you doing this? This way. Ah! He went the other way? I was expecting him to go up the stairs. I was expecting him to go up the stairs. I was expecting him to go up the stairs. He's coming that way. I was expecting him to go up the stairs. I was expecting him to go up the stairs. Open up. No. Esto por aquí no es. Una cantarilla. No es. No sabía que era por ahí, pero no. This one. This one. Estamos khaki. Yo este juego caga. Estoy regular. No estoy completamente khaki porque como ya lo había pasado pues hay que esperar. En varias ocasiones. No en todas. O sea, eso me está persiguiendo. Oh no. Yo creo que aquí morí. Yo creo que aquí morí. Abre, 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 abre. No estoy super khaki. Estoy en tensión. Siempre que juego juegos de horror, siempre estoy en tensión. Siempre. Y eso es lo que me encanta. Siempre ando en tensión. No sé qué esperar. A la vuelta de la esquina. Y esa parte que tú estás así mirando por frente y de repente miras para atrás y está algo ahí en tu cara. La peor. ¿A cuál serie? A Outlast. Primero tienes que jugar el primero. O sea, Outlast 1. El que es en el asilo ese. Después te juegas este. Sinceramente, el del asilo da más miedo. Es mi opinión personal. Este es más psicológico. Este es más psicológico. Ehh, no es malo. Y sigue hablando, pero se fue por un lado. Y esto está super oscuro. Le pongo Night Vision. Y Night Vision en esta área no sirve. En esta dimensión. Que todavía a mí me falta jugar el DLC del primer juego. El de... Whistleblower. Que supuestamente también está bueno. ¿Estás cansado? No has corrido nada. Ok. Lo escucho por el lado izquierdo. Piedra aquí. No me digas que algo me está persiguiendo. Esto es lo último. Si esa apareciera de repente, de momento, me ayudaría a determinar por dónde es que se fue. Tengo. Uno perdiendo aquí batería. Tengo batería. Yo no sé. Parece como si tuviera, pero a la misma vez no estoy seguro. Dios mío, ¿dónde se habrá metido esta tipa? La niña en esa Ok, la escucho más cerca Ah, no tienes baterías Esto está hacia adelante ¿Puedes decirme que vas rápido? Pero simplemente no te veo Se me había olvidado esa parte Dios mío, ¿qué clase de susto? Tremendo susto que cogí Clipé en eso a Pazparo A él le encanta ver A él le encanta ver mi susto Oh my God Ok, estoy caminando sin moverme Ok, ahí Vi algo, vi algo Estoy sin batería Que hecha vienda Esto no es bueno Esto no es bueno Sin batería en esta área Esto no es bueno para nada ¿Esa es una batería? Shit, ¿esa es una batería que veo en el piso? ¡Eso! ¡Eso! En el lago No puedo llegar al otro lado del lago Sinceramente, ese fue el susto más grande Que me ha dado desde que empecé el playthrough ¡Uy, diablito! ¡Uy, diablito! ¡Capa diablito! Así mismo es Que huevo así de creepy Super creepy Porque lo que Lo que Red Barrels dijo Que ellos Tenían planeado para este juego Es traer como ese feeling De estos diferentes cultos Como el Temple Gate Y Jonestown Traerlo al juego Y traerle ese feeling De esa gente Que tiene esas perspectivas Así de cultos Medias locas Y Introducirlo al juego Y tú tratar de destruirlo En medio de esa gente Que está buscando matarte Porque piensa que tú eres el mesías O que piensa De que el hijo que tiene La novia O con la que tú andas La reportera Es el anticristo Esos tipos de creencias Y decidieron hacerlo así En este juego Pero son como que Hillbillies Tú sabes Como que Un village Repleto de hillbillies Que tienen esas creencias Y demás Que lo hacen más creepier Todavía Ok Yo pensaba Que no necesito No necesito Las baterías Ok Vamos a ver si por acá arriba Va a ser algo Escucha a alguien ¿Qué tú haces? Venga Que tú le faltas Que todo esto se caiga What the fuck ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tower A radio tower Or microwave relay Civilización Maybe Or second I was dumb enough To think I might not die Entonces tú Hay unos frame drops Pero estamos bien No sé por qué estoy teniendo Esos frame drops But we're goody Estamos goody Este Supuestamente tengo que ir A ese radio tower No sé para qué subir Para acá Porque esto no va a ayudar Para nada Estoy usando batería Que es bien importante Que lo voy a usar Night vision es sumamente importante En este juego Voy a usarlo aquí Para no caerme desde arriba Obviamente no va a caerse Desde abajo Están me entienden Vamos a buscar el bote Vi un bote Y ya Pienso que es el bote Que supone que uno usa Es que hay una área de aquí Que está súper oscura Pero por ahí tampoco puedo pasar Y entonces No salgo yo de esta Por aquí Por aquí Entra 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 Pero este bote No sirve Tiene que haber un bote Por aquí cerca Un personal enterrado No me sorprende Es que huele a eso Con tanto loco Que hay por aquí Eso está loco Chico No puedo seguir usando la batería Vamos a ver Por aquí No hay ningún bote Un bote que está bien Eso Un palo Uff Un bote que está bien Yo estoy tratando de nadar Hasta la otra orilla Don't even touch me What? No puedo nadar hasta allí. Tengo que llegar a esa cabaña ahí abajo, pero tengo que buscar la manera de cómo llegar hasta allá abajo sin matarme. Tiene que haber una forma de cómo llegar allá abajo. Bueno, traté de nadar por la orella, pero aparentemente no se puede. Ese es por aquí. Hay que ir por aquí. Por aquí mismo. Vamos a hacer un cuadrillo. ¡Ea, diache, me asusté con mi sombra! ¡Diache, qué gigantesca! Esta gente está corriendo. ¿Por qué están corriendo? ¿Pero a qué viene la loca esa del pico? Que esa, esa típica lo... Los caga. A mí también. Pero... No tanto como a ellos. Ok, batería, perfecto. Eso es lo que yo estaba buscando. Está acá adentro. Pero esta botella está chavado. Tiene una batería. Me han subido ya dos baterías. Es cool. Han encontrado... ¡Ah, sube! Encontré lo que... necesitaba.